Vamos a mirar otro tipo de vacunas y el embarazo. Las vacunas que tienen riesgo, sobre todo para el bebé, son vacunas vivas, que pueden desarrollar, podrían teóricamente desarrollar y transmitirse al feto, como podría ser la vacuna de la triple vírica, la de la varicela, la de la fiebre amarilla. A pesar de ello, todas esas vacunas, cuando se han administrado de forma inadvertida a mujeres embarazadas, no parece haberse visto que tengan riesgo aumentado. De hecho, tampoco sería motivo como para preocuparse demasiado, a pesar de que se evitan por principio de precaución. Las vacunas que hay disponibles de COVID no son vacunas de virus vivo. La plataforma que usan es otra que en otros estudios, cuando ya existía esa vacuna, o por ejemplo en ensayos con ébola, son vacunas que se vieron seguras ya durante el embarazo. De hecho, cualquiera de las plataformas que están disponibles, el tipo de vacuna que está disponible se está considerando segura.